Hola que tal amigos yo soy Fato Huerta Hola que tal yo soy Majo Bueno el día de hoy estamos estrenando programa y se llama Majo Yo quiero que todo Silao se entere Así es bueno estamos estrenando programa el día de hoy Pues vamos a preguntarle aquí a la gente de Silao Guanajuato Que quieren que se enteren todas las demás personas Tal vez a lo mejor alguno se casa mañana no sabemos Pero pues hay que preguntarles no te parece Majo O tal vez alguna o algún amigo por ahí tiene una novia o novia en secreto Y tú no lo sabes que estás viendo esta transmisión Pero ahorita todo Silao se va a enterar Bueno pues vamos a darnos a la tarea de buscar a la gente Para que nos diga que es lo que quieren dar a conocer Majo Vámonos de este lado Vámonos Fato Y bueno pues seguimos aquí en el jardín principal de Silao de la Victoria Buscando gente que quiera expresarse que quiere decir lo que siente Y pues nos encontramos a nuestros amigos del día de hoy ¿verdad Majo? Claro que sí además ellos quieren que todo Silao se entere ¿de qué amigo? Yo quiero que todos Silao se entere que mi crush me batió Triste ¿Y de este lado? Yo quiero que todos Silao se entere que hay que ser más limpios Es importante Más que la limpieza Apúntenme Hay acciones de servicio por lo que les quiero decir Así es bueno pues nosotros seguimos buscando ¿Se vale decir nombres? ¿Se vale decir? Todo lo que se quiera Yo quiero que si no se entere ¿Quién es tu crush? A ver ¿Quién te batió? Se llama Daniela A ver Daniela que todos Silao se entere que quiero batiarte ¿Se vale decir? Híjole Daniela te pasaste como que me lo bateaste a mi amigo eh Ahí te encargamos Bueno pues seguimos en búsqueda Seguimos en búsqueda Majo ¿le parece? Vámonos Sí Vámonos a seguir recorriendo a las redes Seguimos en el programa Bueno esta tarde nos encontramos aquí con una artista Y estamos esperando un programa en Silao TV Estamos esperando un programa el día de hoy de Yo quiero que todos Silao se entere ¿Usted de qué quiere que todos Silao se entere? De que llueva mucho ¿De qué perdón? Lleva mucho ¿Quiere que todos Silao se entere que usted quiere que llueva mucho? ¿Y su nombre no lo repite? Gregorio Sánchez Estamos con Don Goyo Sánchez Nos volvimos a ver Y de este lado El dueto de Victoria Que ya estuvo el 10 de mayo ahí en el programa Y de este lado tenemos a Y de qué le gustaría que Silao se entere A ver Vamos a comenzar con la frase diciendo Yo quiero que Silao se entere que Es que es bien importante Que la ciudad esté limpia Porque pues no queremos que ahorita en tiempos de lluvia Bueno pues ahí lo tienen Vamos a seguir buscando más gente Que puedan expresar lo que sienten Recuerden que hoy estamos despejando el día de la expresión Y pues bueno Majo Hay que seguir expresándonos Y sobre todo aquí me expresaba Don Goyito Que Kiosco como el de Silao Guanajuato No hay más Que es el único El más bonito Bueno Seguimos en busca de la gente que quiera expresar Lo que quiere decir Y lo que sienta A mí me gustaría que todos Silao se entere A ver díganos ¿De qué les gustaría que todos Silao se entere? Que tus familiares, amigos, sus conocidos Que están viendo esta transmisión totalmente en vivo ¿Se enteren de qué? ¿Qué les gustaría decirle a las personas que nos están viendo? Pues que te gusta venir y sentarte aquí Es que todos los viernes nos gusta venir aquí El viernes o siempre Sentarnos aquí Disfrutar un ratito de la amistad, ¿verdad? Y después los niños parecen que están haciendo hoyo Porque se vienen los de la secretaria de los viernes Porque todos los viernes nos vamos a encontrar aquí Silao.tv para hacer este programa Yo quiero que todos Silao se entere Para que el próximo miércoles Estén por aquí también Viernes, perdón A las 7 de la noche Bueno, pues si quieren seguir este programa Lo pueden ver el próximo viernes O bueno, ya nos van a decir Que día lo vamos a transmitir correctamente Pero pues ahí lo van a estar viendo En Facebook y YouTube Se llama Silao.tv Para que lo busquen, ¿sale? Bueno, muchísimas gracias Y seguimos en busca, don Majo Gracias Y bueno, nos encontramos en este momento con Israel Y de este lado Jonathan Jonathan ¿De este lado, Fato? Bueno, pues queremos saber Qué es lo que quieren expresar A toda la gente de nuestro bello Silao Guanajuato El día de hoy ¿De qué quieren que se enteren? De que acaba de salir la de Anet Cho A mí también De que dejen de tirar basura Porque si no me los voy a p***ar Ah, pues ahí está Ahí está todo el mensaje de la gente ¿Y tú de qué quieres que todos Silao se enteren? De que Sego es un pueblo muy bonito Ah, bueno Pues ahí está La gente que se entere Bueno Esperemos que vean este programa Se va a transmitir muy pronto Y pues ahí pueden ver sus rostros Y a quién le quieren mandar saludos muchachos Un saludo a mi carnal ¿Quién es tu hermano? Y Fabricio Ah, pues un saludo para Fabricio ¿Y a quién le quieren mandar saludos? ¿Por qué ando para allá? Ah, no sé ¿Por qué? Pues a todos los que vean esto Pues ya que no me pagan Bueno, pues ahí está Ahí quedan las palabras de estos chavos Bueno, échale ganas Y muchísimas gracias Bueno, en este momento Nos encontramos con Fernanda Paola Kevin ¿Y ustedes de qué quieren Que todos Silao se entere esta tarde? A ver, Paola ¿De qué me estabas diciendo Que querías que todos Silao se enterara? Ah, de que me gusta A mí me gusta Kevin A mí también ¡Ándale! Que a las dos les gusta Kevin Les gusta el mismo chavo, eh ¿Y quién será Kevin, amigo? ¡Ay, él es Kevin! ¿Y tú de qué quieres que todos Silao se entere? A ver ¿Cuál de las dos te gusta? O las dos como amigas Como amigas ¡Ah! Bueno, pero bueno Pues bueno, por ahí quiero Están expresando tu sentir en este momento Exactamente Y más hoy que 7 de junio Día de la expresión Bueno, libre de expresión, ¿verdad? ¿Y tú qué quieres expresar? ¿Quién te gusta? Si a las dos no te gustan Entonces, ¿quién te gusta? Oye, Majo ¿Quieres romper el corazón a estas chicas? Oye, no seas así A ver, a ver Le gusta una niña Una niña ¿Quién es la niña? Una niña con ojos Con cabello Con labios Y habla ¿Quién es la niña? A ver Que todo Silao se entere ¿Quién te gusta, Kevin? Se llama Estefanía Mándale un saludote, Estefanía Bueno, pues ahí está Lo que quisieron expresar Estos chavos Bueno, no se olviden De seguirnos En nuestras páginas oficiales Facebook y YouTube Como Silao.tv Recuerden que también Tenemos Instagram Por ahí pueden buscar Las fotos De todo lo que ha pasado En nuestro programa Y no se olviden El estreno De esta nueva sesión Este nuevo programa Que se llama Quiero que Silao se entere ¿Qué? Bueno, Majo Vámonos Me quedé impresionada Con Kevin Bueno Nosotros Vamos a otra bolsita Y nos vemos más tarde Gracias, muchachos Bueno, pues seguimos Aquí en el jardín principal De nuestro bebé Silao, Majo Además, seguimos adelante Con este nuevo programa Yo quiero que todo Silao Se entere Y bueno, pues aquí estamos Con los chavos Que nos vienen a decir Algo bien importante A ver, chavos Échenle Queremos invitar A toda esa gente Que conozca un poquito De lo que es el hip hop Lo que es la cultura urbana El hip hop forma parte De las bellas artes Como lo mencioné Pero de una forma Más underground Una forma más Digámoslo Más de calle Más clandestina Pero no deja de ser arte Yo soy subconsciente Este, lo que queremos hacer Es que puedan, no sé Suscribirse al canal De Silao TV Ya lo sabe usted Cómo se debe Y aparte más que nada No lo hacemos mal Venimos a rimar Para que se suscriba Al canal Para que vean En este evento Vengan a disfrutar De este muy buen evento Suscríbase La cámara Me está viendo aquí Nosotros tenemos De los mejores en sí Lo que hacemos Sabes que dominamos Instrumental Simplemente se lo repito Suscríbase al canal De bien, de mal Como ya se debe Pero sabes Como en la TV Como en la TV Silao representa Estoy improvisando Con Majo y Fato Huerta Es este estilo Tú lo puedes ver Me ponen el beat Para silao.tv Es lo que ves El talento Tú lo crees Subconsciente Siempre rima puro Y tú lo ves Tú lo crees Tú lo puedes conservar Y rapear El talento silaoense Suscríbanse al canal Yeah Yeah Bueno pues ahí tienen El mensaje que nos dejan Nuestros amigos Muchísimas gracias Esperemos que Los vengan a ver Porque aquí están En el jardín principal Haciendo su freestyle Pues Que nos vengan a ver Y que nos inviten A silao.tv también Claro Además crean muy buen ambiente Quiero mandar un saludo A todas las personas Que están viendo Este canal Silao.tv Yo no Saludos a todos Los que están viendo Silao.tv Like, suscríbanse Y vengan a este buen evento ¿Ustedes tienen página O algo por el estilo? Sí, se llama Silao Freestyle League Es allí donde Subimos todos los eventos Lo que vamos a hacer Posteriormente Y se vienen muchas sorpresas Bueno pues ahí lo tienen Recuerden seguirnos también A ellos Y pues nosotros Continuamos Majo Continuamos Que todo Silao Center Así es Bueno, seguimos Gracias muchachos Y bueno pues Hasta aquí llegó Nuestro programa El día de hoy Esperemos que les haya gustado Y a toda la gente Que obviamente Les está expresando En estos días Y además que les gustó muchísimo Este nuevo programa Silao.tv Yo quiero que todos Silao se entere Y recordemos que Estaremos todos los viernes A las 7 de la noche Así es Todos los viernes A las 7 de la noche Podrán decir lo que sienten Lo que piensan Y pues mandar los saludos A quienes ustedes gusten Si está gente en Estados Unidos Y están enamorados También lo pueden decir Y además también Fuertes declaraciones Acerca de que nos dejó La novia Nos dejó el novio A mi mi esposa me llama Y digo que es del trabajo Algo que se ha dado muchísimo En estos días Y que sea parte Libre de expresión No quiero decir A quién la llaman De esa manera Pero bueno Estuvo muy padre Este programa ¿Sí o no Fato? Bueno así es Nosotros nos despedimos Yo fui Fato Huerta Yo soy Majo Y nos vemos El próximo viernes En punto de las 7 de la noche Así es Nos vemos Buenas noches Gracias Hasta la próxima Hola soy Fato Huerta Y esto es Silabo.tv Hola soy Majo Y esto es Silabo.tv Shuddersok Music ¡Suscríbete!